hola amigos de youtube bueno hoy se ha enviado otro vídeo de palomos de trabajo y os quiero mostrar este pichón esto es un cruzado el 50% buchón valenciano y 50% mensajero este pichón ya hace tiempo hará cosa de un mes y medio un poco menos si acaso es cuando empecé con la enseñanza con él y tuve la mala suerte justamente cuando estaba con lo mismo que ahora con su paloma en su jaulita así y el suelto una rapaz se lanzó encima y salió a volar entonces perdió el punto con ese miedo porque un pichón no lo mismo salir cuando sale poco a poco cuando estamos enseñándolo van saliendo poco a poco se van abriendo cada vez más en el vuelo hasta pues prácticamente enseñarse solos ya se enseñan y ya no hay problema pero si una rapaz se lanza encima de él sale a volar y ya sale con ese miedo entonces pierden el punto enseguida no han estado el tiempo suficiente para reconocer el punto entonces esto es muy peligroso porque ahí es cuando se pueden perder yo lo que hice realmente es dejarlo solo lo dejé solo y lo más importante tuvo que dejar una rejilla en la puerta para que él pudiera ver lo que hay fuera porque si él una vez bueno palomo una vez lo tenemos con rejilla hablamos del palomo de trabajo no no el palomo deportivo y ahora os diré por qué bueno el palomo de trabajo sí que podemos tenerlo con en una rejilla y para que vaya contemplando y vaya viendo el palomar y lo que le rodea no porque en este caso las puertas son bastante grandes entonces se tiene que adaptar así por lo menos en este caso ya que ha pasado ese miedo y él una vez esté dentro y vaya contemplando vaya mirando él verá rapaces también la va a ver igual y se verá acostumbrando el miedo no lo va a perder cualquier palomo aunque no haya tenido un ataque de una rapaz siempre va a tener ese respeto y ese miedo a una rapaz aunque la vea y aunque nunca haya sido atacado porque ellos por instinto lo saben pero es bueno que tengan esa rejilla y que vayan viendo cuando tengan la paloma por ejemplo cuando echamos la hembra y si están una semana o dos semanas así vayan cogiendo punto eso es muy bueno porque luego cuando salgan no van a notar no van a notar ese impacto porque si soltamos directamente le ponemos la paloma en la jaula así soltamos él va a tener un impacto algo que nunca ha visto pues le va a impactar y más que nada una rapaza al verla volar a su alrededor en el caso de que salga sí que podría salir a volar de esquivo entonces ya no lo mismo hoy es un día bastante frío y los pichones lo notan mucho estos palomos este palomo tiene un celo bastante desarrollado aunque no lo parezca pero está desconfiado aún aún no está al 100% pero poco a poco se irá adaptando esto es muy importante vamos a ir soltándolo poco a poco a ratos hasta que lo veamos ya que está bien enseñado y ya pues empezaremos a soltarlo solo ya saldrá diferente lo vais a ver en el canal yo lo mostraré bueno el por qué no con el palomo deportivo con el palomo deportivo no tenemos que hacer esto de la rejilla no es bueno en el caso de que hablamos de un palomo que es el solo si está con la paloma pues no pasa nada pero si es un palomo un palomo pichón de año y lo dejamos así pues sabéis que hay tórtolas y muchas tórtolas se tiran en la terraza ellos se recalientan con las tórtolas y luego pues el pichón el deportivo lo enseñaríamos muy bien correctamente pero si se acostumbran a verlas siempre así se enamoran de ellas podríamos decir que se enamoran entre comillas aunque no lo parezca y algunos de ellos el 50% cuando pierdan la paloma en el tema de un concurso o un día normal se van a acordar de esas tórtolas las van a ver siempre pero se acordarán que son las que tenían cuando eran pichones entonces muchos como parece que mentira muchos van detrás de las tórtolas no es porque sea el palomo así sino por culpa del palomero porque cuando son pichones que nunca han estado con hembra que es el primer inicio no que nunca han estado con paloma lo primero que ven es una tórtola entonces se enamoran y prácticamente pues luego vienen esos problemas de que se van con ellas cuando pierden la hembra no es que pase con todos los palomos pero si el 50% suele pasar y esto es culpa más que nada de nosotros con el palomo de trabajo no pasa nada el palomo de trabajo por instinto la va a trabajar tanto tórtola o palomo zurita lo que sea pero el palomo deportivo es diferente porque un palomo deportivo sí que puedes ir detrás de una tórtola puede mantenerse una tarde por ejemplo y hay muchos que no se van a entregar a ellas pero sí que hay muchos que sí hablamos de cada 10 5 se pueden entregar entonces esto podemos evitarlo también aparte pues el que un palomo salte de la paloma y se vaya con una tórtola pues va a perder mitad mitad tarde y esto siempre un problema no porque no todos van con ellas mucha gente se cree que muchos casi todos van con ellas no es correcto pero sí que es verdad que cuando sale de la paloma en rebote por ejemplo hay veces que ha pasado una y han se puede evitar así siempre lo primero que tiene que ver un pichón es una paloma en el cajón no ver una tórtola desde dentro afuera bueno amigos pues ya dejo este pichón aquí un ratito más lo voy a encerrar ya y hasta el próximo vídeo muchas gracias a todos